Los diputados federales por Morena, Heraclio Rodríguez y Alejandro Carvajal anunciaron la creación de la Unión Nacional de Productores con la que buscan que se termine con los intermediarios y los campesinos puedan formalizar sus empresas. Los legisladores explicaron que el próximo 27 de marzo arrancará formalmente la conformación de este frente que es una iniciativa del Barzón y que con ella atenderán las diferentes demandas del campo como el grave problema de los intermediarios quienes por año se quedan con parte de los recursos destinados por el gobierno federal al campo. Vemos la necesidad de construir una nueva organización que tenga una completa inclusión que sea muy abierta donde todos los sectores dedicados a la producción de alimentos puedan participar y que pudiéramos sacar adelante algunas propuestas tendientes a resolver el problema de la alimentación en nuestro país.